Diseños e impresiones de documentos y de diversos soportes, proyectos de identidad corporativa y otras producciones son la razón de ser del grupo de trabajadores por cuenta propia Sublimagen, radicado en la ciudad de Bayamo desde hace varios años. Somos un grupo de emprendedores, aproximadamente 10 personas, que concebimos la idea de plasmar en cualquier soporte todo lo que pueda promocionar la provincia, en este caso Bayamo, Granma, en aras de divulgar todo el acontecer, todo lo que puedan realizar y de paso pues como emprendedores lo hemos llevado a un nivel de servicio donde contamos con más de 120 servicios aproximadamente tenemos medio centenar de clientes. La idea de reforzar la identidad de los bayameses, la de Granma y la de Cuba, los ha motivado para diversificar sus productos y son capaces de mostrarlos a través de novedosos diseños de lámparas, cuadros, identificadores con imanes y muchas otras opciones. A propósito de los 25 años de la televisora granmense, Crisol de la nacionalidad cubana, Sublimagen diseñó varios productos con su imagen corporativa y sumó a ello la donación de nasobucos atemperados con la imagen televisiva. Conformamos pues un pequeño paquete inicial que consistía en una gorra, consistía en un pullover y después entendimos que a manera distintiva de nuestra televisión, de nuestro territorio, pues podíamos también aportarle, hacerle la donación de unos nasobucos con el sello identitario de la CNC Televisora Granmense para que pudiera utilizarse pues en los programas y en las diferentes tareas que ustedes acometen en el terreno que es donde tienen que cuidarse debido a la situación actual que tenemos con la pandemia. Se trata de un grupo que acompaña el desarrollo de la provincia desde la creación para realzar los valores identitarios y la historia de la región oriental. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.